Conversando con el conductor de nuestra radio, Jorge Sandoval, nos comunica que ya comenzaron las plazas ciudadanas en nuestra región. La primera de estas se realizará el día lunes en la Junta de Vecinos número 22, Ramón Carnicer con Márquez de la Plata. El día martes en la Junta número 40 y el día miércoles en la Junta número 12, entre otras que se encuentran dentro del marco de las plazas ciudadanas. Todo esto se realizará en el marco organizacional la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Punta Arenas, dirigida por su presidenta Rosa Zúñiga. Conversando con Jorge Sandoval nos señaló... Que ya comenzamos nuestras plazas ciudadanas este año. Sí, plazas ciudadanas porque antes en mini plazas ahora es más completísimo, tendremos muchos profesionales que van a estar presentes en estas plazas ciudadanas que comienzan este día lunes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 horas en todas las juntas de vecinos que corresponden a la Unión Comunal de Junta de Vecinos Punta Arenas. Ellos son los organizadores en esta quinta oportunidad, ellos son los que mueven a todos los servicios y nosotros los acompañamos a través de nuestra emisora y nuestro canal también en estos momentos. Así que vamos a aprovechar este año 2012 lo que es la cobertura de la radio y también lo que es la cobertura de la televisión. También hace el llamado a todos los vecinos de las diferentes juntas vecinales a participar de estas plazas ciudadanas, que contarán con la participación especial de dos veterinarios que atenderán a solo 30 animalitos, los que deben ser inscritos con anterioridad para poder ser atendidos. Y dentro de los otros servicios se encontrarán carabineros de Chile, registro civil, abogados, Hernán, entre varios más que estarán a disponibilidad de la comunidad.